Anoche tuvimos una reunión y bueno, sí tenemos que el domingo arrancar con el campeonato. Bueno, tenemos una propuesta con la gente de Mina Clavero y el municipio de Mina Clavero. Este año nos va a dar una mano, así que tenemos que hacer una presentación de los autos el sábado a las 19 horas en la plaza de Mina Clavero. Estamos entusiasmados, la gente de Mina Clavero está buscando un predio para que tengamos un nuevo circuito. Yo creo que este año no se va a dar, pero para el año que viene vamos a tener un circuito nuevo casi seguro en Mina Clavero. ¿Esta primera fecha va el domingo en Las Maravillas? La primera fecha es en Las Maravillas, la segunda también en Las Maravillas y la tercera fecha ya nos venimos acá a Villa Dolores. A pesar de que se adelantó una semana, ¿será importante el número de autos, el parque que va a tener? Mirá, yo creo que vamos a tener pocos autos en la categoría 1.100 porque faltan varios autos para terminar. En lo cual la categoría 8.50, 12, 13 máquinas seguro que vamos a tener. ¿Cuántas fechas contará Villa Dolores este año? Bueno, Villa Dolores cuenta con 3 fechas y 6 fechas Las Maravillas. ¿No hay posibilidades de agregar un nuevo escenario? Mirá, por el momento no, pero el año que viene, como recién dije, Mina Clavero seguro que vamos a tener un escenario nuevo. ¿La gente de la Comisión Municipal de Automovilismo se ha puesto en contacto con ustedes? ¿Van a preparar el circuito? Mirá, lo que hemos hablado con ellos es que sí van a preparar el circuito, es decir, tienen ganas de hacer las 3 fechas. Así que yo creo que va a salir todo bien porque hasta el momento la comisión de la gente de Mina Clavero también está con mucha fuerza y muchas ganas para que esto se haga bien. ¿Cuándo sería la primera en Villa Dolores, o sea, la tercera del certamen? Mirá, no recuerdo en este momento la fecha, pero yo sé que la tercera es la primera que tenemos acá en Dolores. ¿Será a fines de mayo por ahí o antes? A fines de mayo debe ser, a fines de mayo. En la faz personal, ¿cómo están las cosas? ¿Preparando el auto? Bueno, sí, trajimos el auto ayer del pintor, chapa pintura, motor tenemos, nos quedó nuevo el año pasado, bueno, tenemos muchas ganas para ir este domingo a ver qué pasa. ¡Gracias!